Hola, hola, hola mis queridos caminantes. Hoy os traigo una Orthopdum Fortune. Vamos a ver qué cartas lleva este mazo. De prometo, de compañero lleva el Iorion. Con lo cual nos obliga a tener 80 cartas. De coste 1 tenemos 3 Ogulios de los Muertos, que al entrar en el campo de batalla regresa la carta de criatura objetivo de nuestro cementerio a nuestra mano. Y también adivina cartas. 4 Nacimiento de Meletis, que nos pone fichita 0-4, ganamos 2 vidas, y nos permite robar 3 Feltro de Cristal, para eliminar criaturitas del contrario, de coste de 3 o menos. Cuatro Pastores del Rebaño, 3-1, que si lo usamos como instantáneo, regresa un permanente a nuestra mano. Un permanente nuestro a nuestra mano. Dos Principios Encantadores, que nos permite, es un 2-2, que nos permite o adivinar, o adivinar 2, perdón, o ganar 3 vidas, o exiliar una criatura de las nuestras, y sacarla al final de turno. Cuatro Expert en Adquisiciones, 1-2, que además nos permite robar cartas, quitarle una carta a la mano del contrario. De coste de 3, ya tenemos 4 Gurío del Sol, que crea fichita 1-1, y ganamos 2 vidas. Cuatro Fantasmas de Aerorruina, 2-2, que nos permite robar, coger una carta del contrario, de coste convertido de 4 o menos, y anularla, mientras el Fantasmas de Aerorruina, esté vivo. Tres Bendición Traicionera, que al entrar en el campo de batalla, robamos 3 cartas. Eso sí, siempre que lancemos un hechizo, perdemos una vida. Tres Pesadilla de Elspeth, que destruye criaturas con fuerza 2 o menos, del oponente. Nos permite después, quitar una carta de su mano, y al tercer turno, exilia el cementerio del contrario. Tenemos un Despertar de Agadim, que puede ser, o tierra negra, o bien regresa cartas del cementerio, nuestra mano. Luego tenemos, tres Arcontes, tres-cuatro Vorador, que hace que las criaturas Pegaso que tengamos, o sea, el mismo, el Arconte de Gracia Solar, tengan vínculo vital. Y siempre que un encantamiento entre en el campo de batalla, crea otro Pegaso, que también tendrá vínculo vital, 2-2 Vorador. Luego tenemos, ¿cuántos? dos Agras, que puede ser, o tierra negra, o destruye criaturas del contrario. Luego cuatro, Destrucción Presagiada, que es la cartita esta, que cada turno, cambia de bando, y obliga a destruir, un permanente, que no es ni tierra, ni ficha. Cuatro, Despervencia a la Muerte, y tres Yorions. Ya sabéis, el Yorion, cuando entra en el campo de batalla, exilia cualquier cantidad de otros permanentes, y los vuelve a sacar al final, de turno. Y luego tenemos, tres Emerias, que podemos usarla, como tierra blanca, o, crea, dos Guerreros, Ángel Blancos, 4-4, voladores. El resto, pues tierra citas, y el banquillo. Y ya está. Vamos a jugar. Venga. Yorion Irvaca. El oponente juega primero. Tenemos, tres Manás, Pastor del Rebaño, Fantasma, Destrucción, Presagiada, y Elspet. Bueno, pues vamos con ello. El empieza girado. Nosotros también, con Blanco. Vale. No tenemos mucho para defendernos. El Fantasma, pero es de turno tres. Cacinador, Trasgo. Y, Felino, Balbuarte. Pues nada, hay que seguir, girado. Porque este regresa, un permanente nuestro. ¿Verdad? Sí, que controlas, que controlamos nosotros. Pues pasamos turno. Un Anax, ni Marx, ni Minox. Paso. Paso dos puntitos de daño, que nos hace. Mi turno. Vamos a subir. Vamos a subir pantano. El fantasma. Nos llevamos a la Max. Para que nos emocione demasiado. Necesitaríamos más Blanco. Teniente Basfey. Hagamos lo que hagamos, nos pega. Nos va a pegar. Si matamos el uno, tiene otro uno de punto de daño que hace extra. Si matamos el felino, quiere un bicho dos dos. Sin bloqueos. No le vamos a dar más. Bueno. Subimos Yermos. Qué remedio. Subimos Necimiento de Meletis. Y ya nos deja un blanquito más. El pastor. Nacimiento de Meletis. Para tener un blanquito más después. Sin ataques. Entonces va a hacer seis puntos del año, al menos. Al menos. Creo que es una roja agresiva. Tampoco hay. Subimos Llanura. A ver. Tenemos cinco manás. Dos aquí. Cuatro aquí. Uy, estos son cinco. Para el Teniente Basfey, ¿no? Venga. Nos cargamos el Teniente Basfey. Luz de la Esperanza. Luz de la Esperanza. Luz de la Esperanza. Nos ha quitado el... Pero bueno, hemos matado el... El Teniente Basfey. El Teniente Basfey. Veinte a once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El Teniente Basfey. Madre de Dios. Seguimos sin bloquear con esto. Claro, pero vamos a dar a un... Encima le vamos a pegar a Blonax. Vamos a subir el Arconte. Seguimos Pantano. Vamos a subir el Arconte. El Nacimiento de Meletis. Nos viene una llanurita. Sin ataques. Bueno. Bloqueamos este. Bloqueamos el Teniente. Nos pega de cuatro. Nos deja uno. Y el Teniente Basfey. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Subimos llanura. No entiendo por qué, Victoria. Bueno. Pues... Perdón. Increíblemente. Me he horrorado. Le habrán llamado por teléfono. Si no, no me lo explico. Bueno, jugaremos otra partida, ¿no? Perdón a todos. A ver. A ver qué nos depara la suerte. 5666. El oponente juega primero. Tenemos tres manás. Dos Nacimientos de Meletis. Un Arconte y un Despertar. De Gadim. Bueno, no está mal. Subimos girados. Nos entra más tierra. Más maná. Una cobra. Subimos templo. Vale. Adiós cobra después. Bueno, ya no es adiós cobra. Pues ahora es un 3-4, ni más ni menos. Es un 3-4 y además sigue siendo cobra. Pesadillo. Nacimiento de Meletis. Seguimos subiendo girado. Subimos nacimiento de Meletis y vamos a por una tierrecita blanca. Subimos nacimiento de Meletis. 4-4. Nos mata el nacimiento de Meletis. Se le está jugando mucho con una sola. Es un 4-4. Voy a subir otros nacimientos de Meletis. Me aseguro llanura. Subo un augurio. Más que nada por tener criaturillas ahí. Por si me sale la... La carta... Que destruye una criatura cada turno. Hasta en la gansa pelea. Muy bien. Subimos la llanura. Subimos el arconte. Por abajo lo podemos frenar de momento. Por arriba no hará nada. Destruye una criatura. Nos va a destruir el arconte. Es un verde... Bastante agresivo. Nos ha cascado la criaturilla. Bueno. Un 6-6. Un Starrix. Lo voy a hacer crecer todo lo que quiera. Nos podría entrar la pesadilla de respeto. Anda que no. Anda que no. Anda que no. Anda que no. Buena partida. Y a días muy buenas. Aquí no tenemos nada que hacer. Vamos a ver. Oh, sí. Un 6-6. Un 5-5. Un 1-11-11. Bueno. Hacemos otra, ¿no? Esperando el servidor eternamente. Venga, vamos a hacer otra. A ver si sale una poco más justa que la que hemos tenido. Claro, es lo que pasa a jugar al mejor de uno en amistoso. Te puede salir cualquier cosa. Desde un chavalín que está empezando ahora a entrenar sus cartas, que aún no se las sabe. Hasta un... Alguien que está probando un mazo súper poderoso. Cualquier cosa te puede salir. El algoritmo aquí no influye para nada. Bien. Tres manás. Nacimiento. Augurio. Bendición. Pensafía. Espeto. Veamos girados. Me llora un ojo. Subimos llanura. Nacimiento de Meletis. Para tener un 04 ya preparadito. Y robamos tierra. Bueno, pues vamos a sacar... Vamos a sacar negros, ¿no? Vamos a sacar negros, sí. Que los blancos vienen solos. No saca nada. Pasaje de leyenda. Ahora vamos a sacar blanco. Vale, así. Blanquito. Y augurio del sol. Dos bichitos para empezar a hacer repupa. No le ha gustado. Bueno, llevamos dos victorias un poco raras, ¿no? Vale, no vamos a hacer el vídeo más largo. Y esperando. El problema es que se me atasca el vídeo. Digo que no, vamos a pasar más rato mirando el mazo que ya está super visto. Esto... Acordaos de suscribiros, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. No quiero machacar los vídeos con el... Oye, y suscríbete. Y... No me parece muy serio. Nada más no me gustan los vídeos que nada más empezar a decir... Hola, soy fulanito. Suscríbete y seguirás viendo nuestros vídeos. Me parece un poco inmersivo, ¿no? Allí, así que yo solo os los pido hasta el final... Para los que lleguéis. Y os pido también que deis al like, y que visitéis la web, y que dejéis vuestros comentarios. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.